En SETA vivimos un momento repleto de proyectos innovadores y contribuciones significativas en el ámbito del tratamiento de aguas. Por ello, queremos compartir con orgullo algunos de nuestros trabajos más relevantes, dando nuestro agradecimiento a todos los que con su trabajo y dedicación, han sido parte de estos logros. Reuso Refinería Duque de Caxias, Petrobras Brasil. Consiste en el suministro de una instalación de regeneración de agua por osmosis inversa, para la reducción de la salinidad de un efluente, con una capacidad de 15.000 m3 día, tres líneas de 266 m3 hora, y reutilización en los sistemas de refrigeración en la refinería Duque de Caxias de Petrobras en Brasil. Proyecto Nanofiltración, Instituto Tecnológico de Canarias. Comprende el suministro, instalación y puesta en marcha, de una planta piloto de nanofiltración para el tratamiento de agua salmuera, procedente de plantas desaladoras de osmosis inversa de agua de mar, con capacidad de tratar 6 m3 hora, con fines de investigación y demostración en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo, Gran Canaria. Proyecto San Luis Potosí. Consiste en el suministro de una planta de tratamiento de agua con un caudal de dos líneas de 432 m3 día, para la construcción de la central de ciclo combinado San Luis Potosí en México. Proyecto El South 2. Comprende el suministro de una planta de tratamiento de agua con un caudal de dos líneas de 264 m3 día, instalada en dos contenedores de 40 pies debidamente acondicionados, para la construcción de la central de ciclo combinado El South 2 en el estado de Querétaro, México. Proyecto Kelvin. Consiste en el suministro de una planta de tratamiento de agua para generación de agua desmineralizada, con una capacidad de producción de 2 por 192 m3 día, para el proyecto Kelvin Energy Recovery Facility, en West Bromwich, Birmingham, Reino Unido. Proyecto Revamping para Repsol Cartagena. Comprende el diseño, fabricación, suministro y puesta en marcha del revamping de las unidades de osmosis inversa, y filtro de cartucho, de la planta de tratamiento de agua existente en las instalaciones de Repsol en Cartagena-Murcia. Proyecto de planta piloto para Acción AI+. Se trata de una unidad de filtración para agua de mar, montada sobre esquí de autoportante, con columnas de filtración desmontables, y apta para intemperie, con un caudal de producción de 0,5 a 2 m3 hora. Proyecto Barca 5. Comprende el diseño, fabricación, y suministro de un esquí para segundo paso de osmosis inversa para agua de mar con una capacidad de producción de 100 m3 día. Proyecto Shukwai 4. Consiste en el diseño, fabricación, y suministro de una unidad de verificación de membranas para la desaladora de agua de mar Shukwai 4 en Arabia Saudí. Proyecto Grupo Ocide. Comprende el diseño, fabricación, pruebas en nuestras instalaciones, supervisión del montaje, puesta en marcha y formación de un sistema de ultrafiltración, con una capacidad de producción de 556 m3 hora, formado por cuatro líneas, más una línea en stand-by. Proyecto Temane. Consiste en el suministro de una planta de tratamiento de agua para generación de hasta 32 m3 hora de agua desmineralizada, y 5 m3 hora de agua potable, para la central térmica de Temane en Mozambique. Agradecemos sinceramente a todos los que han sido parte de estos logros. Con ilusión, esperamos un futuro con más proyectos emocionantes y colaboraciones fructíferas. ¡Gracias! ¡Gracias!